Hola muchachas, antes que nada tengo que decirles que disculpen mi voz pero tengo bastante gripa y tos así que bueno, dicho esto vamos a comenzar. Bienvenidos una vez más al canal, espero que se encuentren súper bien. Hoy les tengo un vídeo de limpieza y en esta ocasión le tocó a mi refrigerador por la parte de arriba y de atrás vean, tenía bastantes cosas que la verdad nada más iba acumulando y en realidad lo que pasa es que todo lo que no ocupamos en el momento lo voy poniendo arriba y ya me estaba como haciendo mucho ruido visual así que decidí darle una buena limpieza y aprovechando también separar el refrigerador y limpiar la parte de atrás así que primero retiré todo lo que tenía en la parte de arriba y me di tiempo de seleccionar lo que iba a guardar o lo que iba a regalar o tirar una vez que quite todas las cosas comencé a rociar un poco de desengrasante porque a veces se queda un poquito de grasa no le llega tanto pero aún así sentía que tenía un poco de grasa y polvo pegado así que le puse un poco de desengrasante y con una fibra que ya no iba a utilizar que ya estaba muy viejita y que había utilizado antes para los trastes iba a desecharla así que la utilicé para limpiar primero el refrigerador por la parte de arriba y después el piso que más adelante van a ver al lado del refrigerador yo tengo unas canastitas que compré en Walmart y las compré en rebaja estaban me parece que en su primera liquidación y estaban en 100 pesos pero hace unas semanas la vi en su última rebaja y estaban como en 60 pesos pero bueno la verdad es que volaron ya las últimas estaban rotas por eso es que yo decidí comprarlas y de estas tengo 5 así que decidí ponerlas aquí al lado del refrigerador y me ayudan a almacenar más cosas y bueno aquí estamos viendo cómo es que estaba el piso retiré las canastas también retiré el refrigerador para poder limpiar toda esa área y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Suscribirse. Suscribirse.